Esta es la zona cero del incendio de La Palma. Según este vídeo, el fuego se originó en un pequeño contenedor de basura, y de ahí saltó a la zona de árboles. Esta persona afirma que cerca se estaba celebrando una fiesta. Tras arder este pequeño contenedor, se ha originado el gran incendio que afecta a la isla de La Palma, y que este domingo está fuera de control. Como en esta ocasión, la mayoría de incendios comienzan junto a la carretera. Por eso se pide prudencia máxima a todas las personas, a la hora de tirar colillas o cualquier cosa que pueda originar fuego. Las condiciones meteorológicas durante la noche han sido favorables para las labores de extinción del incendio. De aquí partió el fuego. Esta es la zona cera del fuego. Ahí está el contenedor donde partió el fuego, donde quemaron este contenedor, y al quemar este contenedor, salió el fuego. De aquí justamente, estamos un poco antes de la entrada al fallar. Esto está fallado por la Guardia Civil, ahí se ve la cinta, y de aquí salió el fuego. Esta es la zona cera de este contenedor, que quemaron, seguro, de una fiestita que había en la Astricia, quemaron este contenedor, y de aquí partió el fuego. Zona cero del fuego. Zona cero del fuego.